Estamos aunando deporte y turismo, lo hemos dicho, y estamos aunando, por un lado patrimonio, como es un entorno, nadar alrededor del castillo, para los que practicen la prueba de ser una pasada, yo no lo he dicho nunca, pero debe ser una pasada el poder hacerlo. Por otro lado, poder correr por la Sierra de Irta en un entorno natural y en un patrimonio natural espectacular, y bueno, las carreteras, que también en pueblos, en los pueblos, con una tradición en toda la comarca. Por tanto, estamos aunando toda una serie de elementos que, como bien decía, ha hecho que crezca esta prueba y que se marque como una de las pruebas, como decía, y así lo planteamos en su día, que fuera referente en la especialidad. Nosotros, desde la Diputación, en esta línea de deporte y turismo, lo que hemos hecho es aunar diferentes deportes, crear una base, pero en cada una de esas bases, cada uno de los circuitos más populares, intentar que haya unas pruebas que sean referentes en cada uno de ellos. Y evidentemente, esta es una de las pruebas que queríamos que fuera y que está siendo referente para la provincia.